Buenas noches, es un placer estar aquí participando en el ciclo Grandes Maestros que la Fundación de Amigos del Museo del Prado organiza anualmente con acierto y una convocatoria que puede no solo legitimar sino enorgullecer a la Fundación. Muchas gracias a Nuria de Miguel por sus palabras de presentación, a mi amigo el profesor Calvo Serrayer y a los que de forma directa se han ocupado de coordinar el trabajo de preparación Susana y Almudena. A ustedes, por supuesto, muchas gracias por su presencia. La conferencia de esta tarde girará sobre una de las figuras más enigmáticas y que, sin embargo, son avatares de la historia, de la historiografía y de la crítica, cada vez hoy tiene una presencia más significativa. Se podría decir que aquella figura que el Basari, como ha citado hace un minuto, lo planteaba como un, por decirlo con sus palabras, malincónico y solidario, se transforma a partir del inicio del siglo XX en una figura de creciente fascinación. Se podría decir que ocurre otro tanto, son historias paralelas en cuanto al tema de la recepción, lo que tiene que ver con Pontormo y lo que tiene que ver, gracias, con el greco. Hasta 1904, el greco, en la práctica, es un pintor denostado, mañerista, extravagante, místico, anticlásico, y fue un juego de manos, un acierto, una intuición en aquel momento del pintor Zuluaga el que lo presentará primero en París en 1904 e inmediatamente la exposición de Berlín, que en un contexto estético y espiritual marcado por el expresionismo de aquella década se convierte inmediatamente en una figura absoluta de innovación pictórica, aquella inversión que hacía que el expresionismo pintara con la luz interior. Los grandes amigos que frecuentan la exposición de Berlín, citados por Hofmannsthal, por Rilke, inician un viaje. Ese viaje será a una ciudad espiritual que es Toledo. Comienza la gran peregrinación a Toledo, viaje que luego se prorrogará hasta 1910, cuando Rilke llegue a Ronda y pase allí aquella Navidad, dejando constancia de algo que pasará a ser para su lectura artística, estoy buscando un nuevo lenguaje, el referente fundamental. ¿Qué tiene que ver con Pontormo? Es una historia paralela. Hoy voy a hablar de una manera muy directa, por decirlo así, tranchante, de algo que en Basari se presenta como una rigurosa injusticia, una sentencia que, digamos, situará al último pontormo, el pontormo que va a partir de los años 20, morirá allí a finales de los 54, 55, como algo que innova una manera no canónica. El anticlasicismo de Pontormo irá planteándose como un elemento que para Basari no es legítimo y comenzará el juicio de Basari a ser tan duro cuando todavía Michelangelo vivirá 15 años después de su muerte como un elemento de exclusión. Basari no es solamente un historiador, por decirlo, Levite, son el referente fundamental para la historia de los grandes pintores y artistas de aquella época, sino que además impondrá un juicio, un criterio que para el caso de Pontormo es un criterio absolutamente excluyente. Ocurre otro tanto, 1902, antes había que esperar a 1904 para la exposición del greco en París, 1902, Arduino Colosanti, investigando en la biblioteca mayavequiana, encuentra un manuscrito que corresponde a un diario, el mío libro, manuscrito del Pontormo, que pasa a tener inmediatamente una resonancia única. Aquí nos encontramos con un hecho fundamental. Cada vez que se ha planteado una revisión de las teorías sobre el Renacimiento, cada vez la figura de Pontormo se ha situado en el centro de esa reflexión. La teoría clásica, aquella que se hereda de la complejidad de una época que ya está en el centro mismo de la perspectiva de Burckhardt, de Jacob Burckhardt, sobre la civilización del Renacimiento o civilización renacentista, que cuando todavía ojeamos hoy en su título aparece en una complejidad que nada tiene que ver con los formalismos positivistas que se derivan de la historiografía alemana de finales del siglo XIX y sobre todo de la Escuela de Viena, aparecerá como una especie de magma en el que los modelos artísticos ya no eran sostenibles siguiendo la teoría basariana y tampoco la que el tardío romanticismo que inspiró a Burckhardt lo planteaba el Renacimiento como una unidad de estilos o de lenguajes artísticos. Cada vez que se ha planteado esa revisión y hoy por fortuna asistimos a una revisión de fondo permanentemente alimentada por tantas lecturas que tienen en el caso que nos ocupa una consistencia que ya nadie puede discutir desde el texto pionero de Eugenio Batisti el antirrenascimiento del año 62 al autumno del renascimiento de mi amigo Carlos Osola del año 71 segunda edición el año pasado al primer estudio de Peter Barca de Italian Renaissance del 86 al texto del 2010 de Alexander Nagel Anachronic Renaissance o para terminar el texto que el largo texto de Massimo Cachari que se publica el año pasado por Einaudi sobre humanissimi historia e destino mi tesis es que cada vez que se revisa la teoría del renascimiento cada vez la complejidad que emerge ilumina la obra de Pontormo y Pontormo no es un antiestilista no es el que crea en un antagonismo singular un debate sobre lo que podríamos llamar el canon basariano sino que es el receptor de tantas tensiones cultas de un universo que está lleno de contradicciones y de tensiones Maestro Blumenberg decía que la fascinación del renascimiento era que era o podía entenderse como un magma ninguna de sus bases de sus componentes se había legitimado imponiéndose a las demás esta lectura que la aplica al primer cuatrocento nolano cusano se aplica directamente a todo lo que va a ser el gran debate de ideas a finales del siglo XV nosotros ya estamos a comienzos del siglo XVI y estas dificultades adquieren todavía una relevancia mayor ¿a qué dificultades me estoy refiriendo? Pues dormo en este maravilloso apunte para un retrato que más tarde veremos incorporado a la gran deposición de Santa Felicita se presenta como alguien que digamos desde una cierta distancia que no vamos a llamar ni mística ni religiosa mira observa se presenta en un ritual que hace suyo y que caracterizará fundamentalmente al Renacimiento siempre me he preguntado es una vieja pregunta no es una pregunta banal ¿por qué triunfó el Renacimiento? Me he preguntado tantas veces esto mis seminarios lo traigo siempre a referencia y como no quiero responder de forma directa a la cuestión prefiero sin retórica ir a ver quién es el derrotado en esa llamaremos confrontación si el Renacimiento es quien triunfa quién es el derrotado lo sabemos todos bien el derrotado fue Bizancio Bizancio era la cultura del icono era presencia contra el Renacimiento que era representación son las grandes páginas maravillosas páginas de los historiadores sobre eso que se llamó la prospectiva y que comienza a ser la condición epistemológica de toda representación que el Renacimiento hizo suyo y a partir de ahí una dimisión visual probablemente este teorema está mal planteado hago un pequeño porque Pontormo será amigo no digo de una tercera vía sino de un tercer elemento en la oposición Renacimiento Bizancio hay un tercer elemento siempre olvidado y ese tercer elemento es la resistencia del gótico ese gótico que se creyó clausurado con la emergencia del Renacimiento y que no fue así el gótico resiste en su especificidad en su espiritualidad en su verticalidad y figuras claves como Dürer como Dürer su primer viaje a Venecia su segundo viaje a Italia comenzará a confrontarse precisamente a través de sus grandes figuras fundamentalmente engravados aquello que podría ser la resistencia que dará lugar en su famoso grabado Melancolía 1 y Melancolía 2 a los que Klivansky Panofsky Barbour Sachs le dedicarán páginas maravillosas está allí como en el fulcro de una resistencia hay que tener en cuenta que el siglo XVII más que gótico ya es flamenco y la el antirrenacimiento que domina la cultura flamenca atravesará prácticamente hasta la llegada de la gran escuela holandesa del siglo XVII que hay detrás de esta figura alguien dice un melancólico Pontormo o la leyenda del Pontormo difícil circunscribir el argumento y probablemente hacerlo no ayude a nada escribía Mario Luzzi en su Felicità Turbate mito leyenda y en todo caso fantasiosa elaboración de una secular reverie así puede considerarse tanto desde el punto de vista filológico como crítico la historia de una de las figuras más extrañas aquel Vasari que lo vio malincólico o solitario anotando que andaba siempre nueve cose guiripizando su adjetivo toscano maravilloso fare guiri bitzi es decir juegos diseños todos pertenecen a la cultura del diseño dibujan como nadie dibujó podemos encontrar allí precisamente esa singularísima singularísima constancia o ese tránsito que podéis ver muy bien aquí en la figura que aparecerá en Santa Felicita la pertinencia si queréis de esta elección de hoy se da en coincidencia con la maravillosa exposición que en este momento está en el Palazzo Estrozzi de Firenze con el Cinquecento Fiorentino tercera exposición de una serie de tres la primera entró con el Bronzino la segunda la dedicaron a Pontormo y Rosso Fiorentino y la tercera esta que sobre todo estudia la segunda parte del Cinquecento en coincidencia con el final de la restauración de la capela que merece la pena sólo esto viajar a Firenze cuando atraveséis el Ponte Vecchio giráis a vuestra izquierda y en la primera boca calle esta Santa Felicita a la que él dedicará su obra máxima como manierista una figura espectacular un descendimiento al que querré llegar inmediatamente de sus retratos quizás el que más detalla las condiciones personales es esta de retrato que está en la Biblioteca Nacional de Firenze de su amigo Bronzino Bronzino es alumno suyo se forma con él una figura excepcional estamos entrando en las fisionomías de lo que sería la Firenze de 1510 hay un mapa que debemos de organizar de una manera precisa la complejidad de esa Italia del primo cinquecento tiene universos bien distintos bien distintos una Venecia que todavía muy pronto dominará la figura de Tiziano pero en 1910 cuando un pintor portentoso que se llama Giorgione ya ha dipinto y ha hecho las dos o tres grandes obras fundamentalmente la Tempesta y tres filosofí la Venus de Dresden esas figuras que llegan nunca entendido que con Tiziano tuviera Basari tan mal reporto tan pésima relación cuando al hacer la segunda edición de las Vite y para la tercera parte escribe un proemium en el que toda la teoría queda concisa queda fijada donde él se siente ya con todo el poder para establecer el cánone de la manera esto era aceptable y esto no no reconoce estamos en mil quinientos aproximadamente sesenta y ocho y no reconoce a Tiziano Venecia se resume en Giorgione como tampoco por supuesto en ese proemium en la tercera parte tampoco aparecerá y ha sido no aparecerá Pontormo es el retrato de un hombre de poder pintado en mil quinientos setenta y uno cuando vayáis a Uffizi deteneros ante esta figura excepcional el verdadero teórico del renacimiento el hombre de confianza de los Medici el que establece el canon de la manera el que establece aquello que podríamos llamar una autoritas que diseña el gusto y que también avanza respecto a las conveniencias habrá fugas además de Venecia y Firenze la Firenze de los Medici está Roma Roma tiene otra complejidad no se mira en el espejo toscano las figuras fundamentales de nacimiento toscano han terminado en Roma obviamente la gran tradición para Vasari pasa fundamentalmente por Leonardo pasará por Raffaello y pasará por Michelangelo las tres figuras que componen y luego cuando Belflin escriba el arte clásico respetará totalmente las ideas del Vasari allí hay una especie de complicidad que siempre me he preguntado por qué ha llegado a tal extremo y también los modelos belflinianos el arte clásico está escrito en el año 14 de haber escrito antes ese maravilloso texto Renaissance un baroque renacimiento y barroco donde habla de una transformación como sobre 1556 coincidiendo con la contrarreforma aparece en la pintura italiana unos cambios de color de perspectiva narrativos una especie de claro oscuro que está lesionando y que de alguna forma el jovencísimo Belflin dirá pero si esto ya estaba planteado en las dos primeras décadas del siglo del siglo XVI muy curioso que en 1896 la Academia en la Academia del Künstler en Wissenschaften Rieckle dice tengo el honor de tener aquí a mi amigo el joven Harry Belflin le dice con una llamaremos especie de consolación si yo tuviera mi edad me dedicaría a continuar su tesis de renacimiento y barroco yo no lo puedo hacer usted sería perfecto para organizarlo que observan en este autorretrato del Passari de 1571 tres años antes de su muerte hacer un viaje así en vuestra memoria subir a la sala de arriba ver el autorretrato del Tiziano en escorzo aquellas manos casi muertas aquella mirada el único elemento que dignifica el autorretrato aquí hay algo diferente nos mira es frontal vestido de veluto dignamente es el más poderoso las vite no son una lección de historia es una flagrante crítica de aquella historia que a su gusto y manera ya comenzaba a separarse ese camafeo que le da la dignidad correspondiente y sus manos no son tan bellas como aquellas que Holbein pintó aquellas manos de Erasmo que estaban que están en Basilea o que las podéis ver en la National Gallery de Londres aquellas maravillosas manos de Erasmo las más bellas de todas las manos pintadas en la época moderna estas manos están hechas en su oficio de la cultura de la época es la del diseño en términos de diseñar la gran exposición de Lestrozzi hace unos años sobre el diseño la cultura del diseño como aquellos pintores que no dibujaban por decirlo rápidamente aquel día que Poussin llegaba a Trinidad de Imonte asustado asustadísimo perturbado incluso y le dicen ¿qué pasa Poussin? ¿qué pasa? se toman pequeño un diván un vino para dices sono verdaderamente estoy verdaderamente horrorizado cada vez estoy más convencido de que Caravaggio ha venido a la tierra para destruir la pintura ¿cómo te atreves? si sabes que no dibuja ¿cómo podía un artista del 17 pintar sin dibujar? esta pregunta se la podríais hacer a alguien de la casa que se llamaba don Diego Velázquez ¿han visto dibujos de Velázquez? probablemente los haya pasar y planteará precisamente ese recuerdo de la antigüedad e introducirá las páginas sobre Pontormo en las Vite con esta ilustración que irá digamos alimentando una figura que podemos llamar extremadamente cercana próxima a lo que podrían llamarse los gestos del y aquella figura que se va aislando sucesivamente pero que muy pronto aparecerá como sumida en aquello que él mismo llamará aquel fumus heretie aquí introduzco un elemento que no voy a poder desarrollar pero que para los lectores contemporáneos sobre el renacimiento juega un papel fundamental que es el debate espiritual o religioso hasta hace cuatro días Venecia estaba bajo el poder de los Sabonarola Roma más tarde se acercará a los extremos del Giordano Brun no todos son dialécticas entre aristotélicos platónicos o neoplotinianos Padova será el lugar de esas confrontaciones no hay una introducción sutilísima de elementos religiosos que tiene una importancia fundamental con el catecismo de Juan de Valdés en ese magma de la contra o de la pre reforma donde la espiritualización comienza a jugar un papel fundamental este es un elemento que toca directamente a Pontormo no se puede abordar hoy la figura de Pontormo sin identificar previamente el debate sobre las condiciones de ese espiritualismo del primo cinquecento que en el caso particular de los grandes centros que antes orcitaba un poco el antirrenascimento que luego oso la tratará dará lugar a un debate que ha permeabilizado toda la segunda mitad del siglo XX y que sigue abierto hasta nosotros en este caso posiblemente el desafío basari Pontormo se resolverá de una forma singular a favor de lo que podríamos llamar las posiciones del Pontormo Pontormo entra en escena por decirlo así sin permiso es un reconocido artista comienza a dialogar en un contexto cultural pictórico artístico que es el contexto en este caso fiorentino donde ya están han llegado los tres grandes maestros hablo de Leonardo que pronto abandonará después de pasar por el castelo es Forza y si no recuerdo mal hacia el año 27 morirá morirá en Boulogne bajo la protección de Francisco primero esto hace que de los cuadernos de Leonardo 17 pertenezcan a la Institut de France que es tanto como decir a la llamaremos a la institución del Estado francés dos pertenecen a propietarios privados coleccionistas que alguna vez obsequian a los amantes de Leonardo con esas llamaremos esas presencias pero hay en él una una fidelidad extrema al dibujo quería me hubiera gustado casi orientar toda la sesión sobre una selección de dibujos pero me he limitado en este avance para mostrar que la manera desarrollada por el pontormo de esta primera etapa me refiero fundamentalmente a los años 17 18 hasta el 25 26 y 27 del que serán los dos grandes cuadros que quiero comentarles la visitación por un lado y el descendimiento de Santa Felicita por otro va a introducir figuras de este tipo evidentemente evidentemente nos situamos basta que hagamos un pequeño ejercicio de comparativismo con figuras que casi 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 podrían en primera instancia atribuirse a Michelangelo esto lo ha hecho Charles Tornay el gran historiador Tornay ha hecho un trabajo excepcional este sería un gran tema para tratarlo que serían como lo ha dicho un admirado y querido amigo Tomás Llorens cuando dice que todo el arte moderno gira en torno a un cuadro que nunca fue pintado se refería al crucifijo al crocefizo que Michelangelo quería pintar como obsequio regalo a la persona que amaba y a la que le dedica la última parte del ritme para hacerlo comienza a hacer pruebas de once crucifixiones se encuentran dos en las colecciones Windsor una en la Schmollean tres en el Louvre están todos reunidos todos tesis de Tornay nadie se lo puede atribuir ha sido uno de los trabajos que más emoción producen el crucifijo un gran debate teológico sobre sobre como representar la crucifixión o en paz cabeza baja pecho bajado vientre avanzado o rebelde como resistiendo el destino ese elemento que se resuelve fundamentalmente y como el mismo en los papeles del Schmollean en Oxford ir podéis tener el dibujo en la mano apretará tanto la punta de carbón que tal ladrará el papel mostrando que aquella extorsión aquel sufrimiento atravesaba fundamentalmente el cuerpo estaba rozando como en este dibujo que va a hacer para el descendimiento de Santa Felicità y que aparecerá como modelo perfecto de lo que Pontormo estará expresando hay un gran problema en que se base el anticlasicismo que Vasari aplicaba a la obra de Pontormo precisamente al desequilibrio aplicado a la forma la forma es capaz de expresar vamos a ver más tarde todavía estamos sobre el dibujo no hablamos de esa representación propiamente que la pintura nos introducirá porque hay algo nuevo que va a mostrarnos también que es el color como se traslada para mostrar todavía más esa tensión o el estudio para la logia del castelo esta serie apasionante serie de los cuerpos que introducen el gran espacio de la logia y que terminarán algunos siendo realizados otros abandonados pero los modelos naturalísticos al principio van deslizándose poco a poco a una torsión de ese cuerpo que además se presenta como una figura que o si queréis todavía más más Miquel Ángel aquella figura espectacular de las almas allá cuando los Medici le encargan algo que produce las iras del basare realizar los afrescos para el coro de San Lorenzo la basílica de San Lorenzo en la basílica palatina de los Medici ese será también su monumento funerario será el lugar en el que más tarde Miquel Ángelo intervendrá de forma magistral pero el pontormo se dedicará durante doce años a terminar una obra que el broncino caro amigo concluyó y que desgraciadamente hoy no podemos contemplar simplemente porque en mil setecientos treinta y tantos al hacer el asegurar la fundamentación de la basílica que corría riesgo de derrumbe se derrumba el muro que había pintado hoy no podemos contar esa historia ha sido torna y llevado de una devoción que marcó su generosidad la que ha recuperado imaginativamente todos esos dibujos para poder plantear este sería el resultado pero la fresco introducía una perspectiva más compleja cuando por el año cincuenta y cuatro en aquel momento está metido de lleno en la obra del coro de San Lorenzo pontorno escribe con detalles parsimonias página página día día hora ahora esas tres páginas de su diario que hoy se ha convertido en el referente de un género del primo cinquecento en el que que tuve el honor de editar con una versión acuradísima de nuestro amigo Pedro Medina y que aparecerá en edición bilingüe en la edición de arquilectura a la que Nuria de Miguel se refirió anteriormente al ritmo que va contando los días aquellas singularísimas parsimonias al mismo tiempo va escribiendo y dibujando lo podéis ver quizás desde lejos o resulte más incómodo los dibujos los apuntes que más tarde pasarán a ser dibujos y serán los calcos que servirán precisamente para la composición de los afrescos son días de aislamiento total vive en un contexto fiorentino es de los que no viajan fuera un día os pongo un ejemplo el 26 de marzo de 1955 escribe martedí fechi quella testa del puto que quina el martes hice aquella cabeza del puto que se inclina e cenai obsesivo por sus dietas once once décime de pane aquella noche cené solo pan normalmente sus dietas no son de pan como podéis imaginar e epi uno soneto del barqui barqui el humanista más importante de Firenze dice aquel día fue un día perfecto es el martes 26 de marzo de 1555 tres meses antes de su muerte fue un día perfecto pinté quel puto que quina aquel puto que baja la cabeza cenai a cena cenai once décime de pane y tuve recibi un soneto del barqui de que soneto se trataba el mayor de los humanistas fiorentinos le escribe voy con chiaro penello alto pontormo fate pari al antico il secol nostro tu alto pontormo con claro pincel haces parecerse al tiempo antiguo nuestro siglo los elogios del barqui me interesa mucho señalar la relevancia del barqui en la vida del pontormo a diferencia de la sanción a la que me he referido del basari el barqui se acerca la cultura humanística y de nuevo me refiero al último texto del cachari sobre humanismo y historia destino representa precisamente como las dos almas esta es una terminología que no se puede extrapolar del mundo ruso pero las dos almas del renacimiento incorporan precisamente esa tensión que en las formas religiosas en las formas místicas y finalmente en las formas del arte se expresarán otra página del diario la página que ilustrará todavía más el dibujo está hecho además el diario con los mismos pliegos de papel con los que hace los dibujos sólo que doblados prácticamente escritura y dibujo se continúan es un ejemplo maravilloso de construcción todo pasa por una especie de figura que se irá multiplicando un día y otro pero estamos hablando en estas páginas del diario de un pontormo final y debemos antes de recorrer aquellos momentos que configurarán una historia más compleja de lo que nos podíamos imaginar aquello que atraviesa fundamentalmente una lección de historia un florentino que mira aquellos maestros que también le miran a él probablemente la continuidad habría que estudiarlo entre el que es reconocido como el maestro para excellence para el que es Andrea del Sarto con el que tiene una relación y que dice en su diario Andrea Maestro Senza Errori para el claustro de la nunciata encargos que se comparten quienes los comparten los alumnos de Andrea del Sarto estamos en el mejor momento de la escuela toscana alguien ha podido ya viajar a perfecciones más altas al guirlandallo capela tornabuone de Santa María y novela a mano derecha cuantos hasta bárbar viajaron devotos a la contemplación no aquí estamos en el quiostro de la anunciata que todavía podéis ver pequeños formatos la visitación del pontormo cuadro pequeño sobre tabla siempre pintará sobre tabla construyendo algo que su maestro a su lado está pintando hay que verlos juntos os lo pido la nunciata que ostro ir a ver este maravilloso nacimiento pintado por Andrea del Sarto acento a lo que estaba dipingiendo propio aunque pontormo guardate la arquitectura una arquitectura que termina siendo Andrea da una parte pero también Leonardo Leonardo es hay un culto sobre Leonardo son los que han viajado a Milano y de una manera competente la dama cuadro que si lo sacáramos del contexto incluso de esta conversación muchos de ustedes podrían adscribirlo a un momento por lo menos de la escuela leonardesca ese esfumato esa luz blanca quizás en el caso del pontormo más blanca y esos detalles que demuestran un poco su pericia Andrea le gustaba más la composición hablo del Sarto Leonardo mirad la perfección de esta pequeña cesta donde se guardan los elementos de la costura o aquel otro cuadro que fue realmente el más admirado por Michelangelo por Raffaello incluso y que obviamente Vasari tuvo que decir que era el cuadro más bello del pontormo la sacra conversación leonardesca indiscutiblemente que encontraréis en San Michele Bisdomini y que aparece como una especie de de fuga venimos de un último cuatrocento la transición que se hace cuando visitáis los Uffizi esto resulta clarísimo hay una transición rapidísima entre la coloratura de los pintores de finales del cuatrocento y este son cuadros de mil quinientos dieciocho os quería mostrar este detalle de este cometido pequeño error que no he incorporado a la figura del conjunto del cuadro de esta Palapucci y ha mostrado solamente los dos detalles el último es el que aquí aparece o resuelta esta fidelidad escrito o ha pintado como Andrea del Sarto como Michelangelo ha hecho su reverencia incluso a Leonardo y de pronto sin ningún otro comienza esa serie de retratos que para él es una auténtica prueba no es una historia resuelta miradlos he elegido solo algunos donde esa manera donde esa forma de introducir el elemento subjetivo el de pintar con una luz donde alguna vez se iluminan los detalles y en los otros se ocultan el naturalismo se aleja se distancia Berflin citará precisamente a Pontormo como figura de esa distancia como por ejemplo en el joyero ese joyero del Louvre cuadro hermoso que lo podéis ver esos regalos portentosos que hay en la gran galería cuando entráis en la gran galería y os vais acercando poco a poco a cuadros que vais a ver ahora mismo o el cuadro de los Uffizi el retrato del musicista la partitura para tres voces en la mano el rojo del canto del libro que ilustra como dando sombra a esas manos caídas que se doblan sobre el elemento que reposa el libro sobre él o para no confundiros el famoso retrato de la Fundación Chini que podéis ver cuando vayáis alguna vez a la Guggenheim de Venecia a cien metros tenéis la sede de la Fundación Chini y no hace falta pasar a San Giorgio y allí mismo tenéis este maravilloso doppio retrato un retrato extraordinario muy parecido al de Rafaello que está en el Louvre esas dos figuras que se tienen que se relacionan con un texto las manos señalando el texto en aquel momento sólo había un texto solamente había un referente literario culto que podía hablar de la amicicia en estos términos y obviamente era el texto de Cicerón Cicerón en las manos como veremos aquí mismo ese juego de de luces también la página iluminada estamos ante lecturas las dos manos superpuestas ese dedo incómodamente tratado y que aparecerá como una especie de de giro giro que él combina además un gran debate por lo que antes me he permitido citar la el museo el museo grase en su día hizo un ajuste historiográfico extraordinario la relación entre la pintura veneciana y la pintura tedesca y la pintura germánica por decirlo así la deuda con Durero en la cultura del siglo XVI el artista para excellence era Dürer no era Tiziano no era Giorgione ni Leonardo era Dürer Dürer era pintor era diseñador y fue el gran grabador esa llamaremos complejidad que Dürer presenta es reconocida por todos y el gusto alemán lo que Basari llama la maniera tedesca permanece y llega también no estamos en Venecia estamos en Firenze y aparecerán esas figuras que responden a la maniera tedesca tan singulares por su espiritualización estoy nervioso porque la hora se acerca y me han dicho que tengo que ser rigurosísimo que perdemos todos el tren voy a ser rápido pero perdónenme o si queréis la fidelidad es maravillosa pintada en el 24 la galería Corsini y para evitar equívocos la figura de la Madonna sobre un fondo el de un grabado grabado de Durero todo está tan cerca las tradiciones no caminan en diferentes sentidos juegan dentro de lo que sería una complejidad el tema de las recepciones o si queréis o si queréis todavía más gótica si queréis pero pintada en Firenze esta maravillosa Madonna de la fundación que está ahora en el Hermitage esa libertad estilística que permitirá aparecido esos colores esos yalones esos naranjas extravagantes que son casi mentales contra el cuerpo blanco frío las sombras del San Giovanni detrás de la Madonna el tocado que casi podríamos llamar Florentino de los Arnolfini y otros que encontramos en la National Gallery pero ¿por qué no pensamos también en una galería dedicada a sus mecenas el maravilloso retrato póstumo de Cosme de Médici pintado el XVIII cuando ya muerto se trata de celebrar y en el texto con una citación de la Neida uno abulso non deficit alter alguien que se ha ido podemos encontrar a otro esa fidelidad dinástica que él interpreta de una manera ceremoniosa lo mismo que este retrato de Alessandro de Médici que yo he ido tantas veces a Luca solo para ver este pontormo jovencísimo el Alessandro de Médici luego os lo mostraré ya en su edad madura y que aparecerá aquí como figurante inventándose un costume una manera donde el naturalismo se distancia hay una fuga permanente forzada por él esta figura maravillosa que vemos en la Paul Getty en Malibú ahora en Los Ángeles el alabardero que tiene tanta influencia también de Durero cuando entráis en el Ludwig Museum justamente encontraréis el homenaje que se hace Durero de su viaje a Italia como son precisamente aquellas calzas venecianas que vuelven a aparecerse aquí embutidas en esa mano que se apoya el rostro la lanza o el que se adaptará más a la figura Alessandro de Médici gran duca vestido de protocolo al recibir la noticia de la muerte de su padre el papa Clemente VII el ritual conlleva precisamente mejor que nunca la expresión de ese duelo que el gran duca en este caso Alessandro o una sola mujer estaba pensando antes en ese salto singularísimo de esa zona intermedia que fue el parmigianino de los años 50 a la María Salviati madre de Cosme de Médici construido sobre la severidad de su talante su cultura representada en ese libro abierto pero lo más llamativo es ese blanco que de alguna forma articula toda su representación ha llegado a su edad que podemos llamar madura no tendremos la oportunidad de acercarnos a ver aquello que fue su final los años más de 10 años dedicados al coro de la basílica de San Lorenzo solo los dibujos ordenados pacienzudamente por Tóline no sé por qué Tóline no está más presente en las lecturas de los historiadores del arte contemporáneo es uno de mis maestros a todos los efectos es una competencia filológica extraordinaria hasta que se producen los dos grandes milagros aquello que seguir haciendo de la figura de Pontormo el primer gran pintor de la manera del Primo Cinquecento estamos en 1528 29 para la iglesia de San Miquel del Carmiñano pintará la visitación ¿la recuerdan? podría como ser el único cuadro de Pontormo porque tendría que haber pintado más todo todo es un larguísimo prólogo para llegar a la visitación que ha fascinado a muchos uno de ellos Bilba Yola a la que dedica precisamente una serie importante ¿cómo no lo va a fascinar? Hay algo llamativo las figuras ocupan todo el espacio del cuadro prácticamente es un tema recurrente tratado por Guirlandaio el encuentro entre Santa Isabel Elizabeth y la Madonna María que ocupan las dos figuras María nos da la espalda en esos entonados verdes ambas embarazadas de Jesús y de Giovanni y a la derecha la figura de Santa Elizabeth mayor que la Madonna acompañada en este caso por estas dos figuras la modelo de la izquierda en rosa que se repetirá una y otra vez para sus estudios incluso de hombre y una figura interpuesta entre María y Elizabeth con los rostros como si el zoom de la máquina iluminara más correctamente no quiero hacer ningún comentario porque no tengo tiempo pero es un cuadro absoluto hay una invención hasta ahora gustaría comentarlo con hijo amigo Alfonso Albacete como ese color ausente en los dibujos penetra ahora la obra inspirándose en algo que sólo más tarde a mitad del siglo XVII un pintor como Poussin imaginará como sus colores dice no mis colores son todos mentales mirad este yalón este naranja sobre el verde el flotante la caída de los verdes sobre azules en este retro el juego de los rosas fundamentalmente en el tocado de María y el rosa maravilloso que cae como una secuencia unificando todo yo me quedaría aquí ya el resto de la conferencia pero es que esto mirad este primer plano no hay nada gratuito en la visitación nada es gratuito hay una serie de siete dibujos solo os presento uno variaciones hasta que al final el séptimo que es este cierra la obra hay combinaciones que tienen que ver con los detalles en otras el color transforma todo pero probablemente no era suficiente y simplemente en base a la restauración que se acaba de hacer aquello que podría parecer ya como un control pictórico pasará a ser ahora una especie de elección magistral para Santa Felicita Pontevecchio a Sinistra no hace falta que preguntéis a nadie recién restaurada el descendimiento más espectacular que hayáis podido ver nunca Miquelángelo tan cercano una relación que dura desde 1520 el tondo Doni pintado entre el 3 y el 4 dependencia estilística que más manera tedesca a la manera de sería importante compararlo con las otras deposiciones los otros descendimientos no se os puede cruzar ahora vuestro Van der Weyden dejémoslo para otro momento entrad en la dimensión del color todavía más ¿por qué se prodigan esos azules? ¿por qué ese azul de fondo va construyendo la unidad del cuadro sobre los cuerpos que reposarán sobre los rosas rosas azules azules rosas ese rostro totalmente tedesco que aparecerán en composiciones de la tradición durreniana puesto en ese juego singularísimo de las manos dobladas caídas donde todo es ya naturaleza muerta en una tensión profundamente espiritual de corte valdesiano que exige como sentimiento religioso fundamentalmente la pietas aquello que llegará más tarde después también a la tradición de la contrarreforma y que tendrá orígenes españoles precisamente en la tradición del catecismo valdesiano o esta madonna que no hace falta que extrememos nuestra curiosidad para buscar parangones ese azul que lo hace de nuevo distante esa figura en el dolor profundo que conlleva todavía más cercana esa especie de antinaturalismo que se suma ahora al anticlasicismo citado y que hacía insoportable para Vasari el haber pasado esa línea roja de lo que podríamos llamar la manera o de nuevo aquella figura que antes os citaba vestida de rosa en la visitación que reaparece ahora trasladada pero con esos ojos de espanto ángel o no en este caso sometido a la combinación de las figuras una figura que y en esta ciudad la podíamos imaginar tan tiepolesca tan esos azules que pasa con los azules del pontormo como organizan mimetizan construyen en el espacio aquella nube perdida y si hoy nos acercamos podemos buscar un ángulo preferido que será desde el que vemos por una parte la de posicione el descendimiento y en la capilla adjunta la anunciación ese ángel de la anunciación del pontormo que volando sin espacio comenzando a contar la historia de lo que fue después la verdadera historia que sería anunciación y muerte asomaros á este detalle sin duda alguna tiepolesco ese juego de rostros aquellos ángeles que serán ángelas y que llegarán al Goya de San Antonio y que irán volando y configurando aquellos espacios para anunciar a alguien a esta madonna tímida casi adolescente de nuevo sus azules estamos en una transición de los azules que llegaban de Frangelico que estaban más cerca del mundo bizantino a los otros azules que comienzan con 1520 que atravesarán el siglo miradlos aquí casi licuados y que terminarán precisamente en mostrarnos como de una fidelidad extrema el Jacopo de Pontormo también había buscado una ocasión para hacerse su autorretrato quizás Velázquez pintó Meninas perdonen mi atrevimiento para poderse hacer su verdadero autorretrato todo lo demás eran estupendos pretextos pero si ustedes además le retiran de su pecho la encomienda de la orden de Santiago y dejan lo dejan como pintor solo pintor quedará también Pontormo busca ese momento ya llegado y se pinta precisamente allí comencé esta conversación con el dibujo preparatorio para esta figura y ahora lo podrán ustedes identificar allá discreto testigo de un final apenas se ha terminado una parte hoy cuando ustedes visiten Santa Felicita espero que al terminar la conversación alguien se acerque y me diga cuando vamos entonces ya es cuestión de organizarnos visita única para ver Santa Felicita presentarle nuestro homenaje a Pontormo y de paso visitar la exposición del Estroz que si no recuerdo mal dura hasta el día 20 no olviden son fechas complicadas pero no querría irme sin despedir nos de Pontormo dejándoles solo con ese esa hubris esa tensión retórica esa forma de transformar el dibujo de modificar la taboloza la paleta suya recordándoles primero este dibujo que amo tanto preparatorio para la elaboración del descendimiento un dibujo amadísimo por Torrey valga esta conversación como homenaje a Charles Torrey por su trabajo de restauración de los dibujos y si como viéramos hoy Pac en un flash estuviéramos delante de la Sistina y preguntáramos por los dibujos preparatorios para la gran escena central de la Sistina este dibujo que parece Roddeniano y que es el diluvio de Pontormo preparatorio para la grana fresco lo podéis ver allí y si queréis más sí o no el autorretrato más hermoso que se ha pintado en el Cinquecento y es un gesto bizarro de mil quinientos veinticinco cuando Pontormo fijándose en ustedes les mira así en paños menores esgarbato una mano en dirección y la otra señalando mil quinientos veinticinco las dos obras principales visitación y descendimiento están ya dibujadas los estudios previos están avanzados y en ese momento se autorretrata con este maravilloso dibujo todo lo que más tarde diga el Basari no se lo vamos a olvidar digamos hoy he querido decir que por lo que respecta a Pontormo su labor de autoritas imponía una incompetencia demostrada al sentido profundo que tenía la manera que no era una cuestión estilística sino que es una cuestión que trasciende el gran debate sobre el arte en la primera mitad del Cinquecento muchas gracias muchas gracias muchas gracias 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 Gracias.